Bueno, lo primero era mucha noche, mucha noche, mucha noche y además que había chiquilines que estudiaban, por ejemplo, y venían las vacaciones y permanecían acá. Venían de mañana, por ejemplo, y estaban todo el día, se iban a comer, volvían de vuelta y bueno, el entretenimiento era este, ¿viste? Entonces, sí, cuatro, cinco, seis de la mañana, cualquier día, no era que solo era el fin de semana, era todos los días. Bueno, después, bueno, me casé, había que checar un poquito la noche también, porque, aunque tenía Omar, que hace muchos años que está trabajando conmigo, Fabián también, ellos también se quedaban de noche, algunas veces cerraban ellos, ahora muchas veces cierran ellos, y vamos matizando, ¿viste? También, pero también, ellos también tienen familia, y bueno, entonces había que darle otro giro, y empezamos con la cuestión del mediodía, a centrar más en el mediodía, y bueno, así fue, ha ido cambiando estos años. Y bueno, ¿y perspectivas para adelante? Y bueno, mirá, para adelante, se van dando las cosas, se van dando. Yo voy a cumplir 50 años, y no sé, lo ideal sería, tal vez dar un paso acostado, ¿viste? Y que vengan otras fuerzas, ¿viste? A seguir. Pero tampoco debe ser fácil dejar por la tradición, ¿no? Desde el negrito, y vos y todo, bueno, muchos años, digamos, en el rubro. Sí, 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 es difícil, es difícil, es difícil, lo he consultado muchas veces con la almohada, con la familia, con todos, ¿viste? Y no es fácil, no es fácil, pero estamos en el camino, porque algún día, bueno, se va a dar, algún día voy a tener que dejar, y bueno, y a veces, mi madre siempre me decía que hay que dejar las cosas cuando uno está bien, cuando arriba, lo más arriba posible. Y bueno, estamos en ese camino. ¿Alguna anécdota que te acuerdes, que diga, bueno, en estos 30 años hay una anécdota, dos anécdotas puntuales, que digo, que no puedo creer que me hayan pasado acá? Todos los días estaban ocurriendo anécdotas, todos los días. Puntuales, puntuales, ¿viste? Es difícil en este momento, bueno, acordarme. Tengo miles de anécdotas, miles de anécdotas. Pero bueno, esta noche, tal vez, los que nos acompañan, los amigos que posiblemente vayan a venir, ellos puedan aportar también, desde su lugar, alguna anécdota, y bueno, esta noche pasaremos lindos momentos y nos reiremos de muchas de esas anécdotas. La idea es reunirse hoy, justamente, bueno, con toda la gente, ¿no? De los que quizás hoy no están viniendo, por alguna razón, porque bueno, como tú decías, ¿no? Va cambiando todo, pero que supieron tener como lugar de referencia aquí a Voluntar. Claro, claro. Esta noche espero varias generaciones, desde los que están viendo ahora, barras, y que más o menos se van repitiendo, ¿viste? El mismo, las mismas personas en diferentes barras, ¿no? El que es tímido es tímido, el que es extrovertido es extrovertido, en diferentes generaciones, más o menos, se va dando, se va dando así, igual. Aparte, digo, siempre estar detrás del mostrador es como una psicología también, ¿no? Eso me imagino que en estos 30 años también lo habrás disfrutado, sufrido en algunos momentos, ¿no? Porque a veces la barra es como un lugar donde la gente viene, se sienta a tomar algo, y bueno, a veces cuenta los problemas. A mí también, a veces hemos sido confidentes, sí, de varias cosas, sí. Pero te va llornando, ¿viste? Porque, por ejemplo, yo lo veía en mi padre, que él siempre no se asombraba de nada. Porque, claro, vas a jornado, vas a jornado, vas a jornado. A mí me pasa, por ejemplo, que converso con gente de mi generación, que ya, vamos a decir, está dedicada a sus familias, al diario vivir, y hay cosas que le asombran, que a mí no, no me asombran. Y lo mismo le pasaba a mi padre, también. Seguís, 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 seguís como en una juventud permanente, vamos a decir. Y bueno, por supuesto, que en tantos años, momentos complicados, momentos de bronca, momentos de angustia, como todo trabajo, ¿viste? Pero, si me pongo a pensar, ahora me queda un momento felicienado.